Vale, nosotros tenemos este aquí, y ahora si le hacemos, claro, este ángulo no es el mismo, entonces no nos serviría, pero si cogemos una falsa escuadra, que para eso sí, también esta que tiene piezas móviles, nosotros dejamos aquí el ángulo que tiene esto, aquí lo tengo, aquí, a ver si no se me va mucho, aquí lo tengo, vale, yo tengo aquí reproducido ya el ángulo en una falsa escuadra, ahora, la regla mnemotécnica es que le doy la vuelta y lo apoyo aquí, entonces aquí tendría el trazo vertical, vale, este es el trazo vertical que llevo buscando aquí para el apoyo, pero es que si lo pongo así, además tendría el trazo horizontal del apoyo, vale, y ya solo sería, pues, cuestión de buscar aquí la perpendicular, que lo puedo hacer con cualquier otra cuadra, para hacer el emarvillado del apoyo, vale, dependiendo del ancho del movimiento que tenga, aquí le daría este emarvillado, y luego si quiero hacer el corte, para hacer la terminación así, esto está en horizontal, claro, aquí no me deja, esta sería, por ejemplo, sencillamente, que me llevaría esto, a lo mejor si este es durmiente, tiene esta longitud, esto lo llevaría para allá, y ahora quiero hacer la perpendicular aquí, pues, sencillamente, pues lo puedo hacer la perpendicular, con otra escuadra, o con lo que sea, vale, entonces, pues nos puede servir, aparte de eso, pues también para trazar escalera, nosotros tenemos que esta es la tabica, pues esta puede ser la huella, que ahora con una escuadra, pues marcaría otra vez la tabica, vale, de escuadra, de falsa escuadra, pues esta está muy bien, porque lleva el tornillo rehundido, esta que lleva el tornillo que sobresale, que es bastante más económica, estas, no sé si son dos euros, la diferencia ya está a cuatro euros, y las que llevan el tornillo que salen, me gustan menos, una que está muy bien, es esta, porque esta, aparte de que el tornillo es la palanca esta, y es más grande, luego lleva esta pieza para apoyar aquí, entonces se hace más fácil los trazados, ahora yo podría cogerme el ángulo, el ángulo que hace falta, este de aquí, lo bloqueas, y luego con esta pieza de aquí, la pulsas aquí, y ya se te queda en su mismo sitio, puedes hacer el trazo ahí, vale, pues esto, yo la verdad no lo utilizo mucho, porque para medir algunos precisos, lo utilizo mucho, y luego tenemos esta, que si bien lleva los topes estos, a mí las graduaciones estas que llevo aquí no me convencen nada, vale, pero por ejemplo estos serían 15 grados, creo, no, 30, perdón, y lleva los topes, para hacer topes, pero yo creo que esta está pensada, bueno, me lleva el imán para ingletadora, para marcar algo en ingletadora, a mí me gusta más una escuadra convencional, y bueno, con eso hemos visto, tipo de escuadra y un poco el uso, hay una cosa que si quiero decir, que es, si queremos trazar una perpendicular, con un compás que sería lo más básico, y lo voy a tratar de hacer muy rápido, nosotros cogemos, una línea donde queremos trazar la perpendicular, vamos a suponer que es por aquí, donde queremos trazar la perpendicular, pues cogeríamos con un compás, una distancia cualquiera, aquí, aquí, ahora abriríamos el compás con una distancia bastante mayor, lo que se pueda, y donde se me cruzan, aquí se obtiene la perpendicular, esto lo voy a hacer perfectamente con un metro, cogiendo dos distancias, y luego haciendo los radios, no recomiendo hacerlo con hilo, porque si lo hacemos con hilo, el hilo si estiramos, esta distancia puede variar un poquito, entonces, apoyamos aquí, la distancia por la cara exterior, si estoy marcando por aquí, no desde el centro, sino desde la cara, y marco a esta cara, y en este caso, pues aquí, si marco desde esta cara, a esta cara, si marco y me daría el pulso, ¿vale? Y habría más cositas por ahí, por decir, pero seguro que se me olvida, pero en principio, siempre que sea posible, trazar ángulos, sobre todo, para piezas no, pero bueno, si hay replanteos grandes, utilizar coordenadas, y un poquito de trigonometría, para así trazar los ángulos que sean exactos. Venga, pues, muchas gracias.